¡Tamborero! Ayer por la mañanita yo me fui para la selva Y allá me traje una teiba para hacerme un tamborito Entre todas las que había yo escogí la más froncosa Porque era la más hermosa igual que la negra mía Hace un chivo colorado y luego le quita el cuero Para el sol de los penaos ya tenía el tambor armado Mi tamborito desde ahí va ¡Tamborito tamborero! ¡Ay mira que sin ti me muero! ¡Tamborito tamborero! ¡Fueres mi gran compañero! ¡Tamborito tamborero! ¡Eres quien me da consuelo! ¡Tamborito tamborero! ¡Ay mi amigo sincero! ¡Tamborito tamborero! ¡Eso es punta cancela! ¡Chiriguaná! ¡Aquí te canto! ¡Upa! ¡Ey! ¡Upa! ¡Ey! ¡Upa! ¡Ey! ¡Upa! ¡Ey! ¡Upa! ¡Ey! ¡Upa! ¡Ey! Divierte con tu son ¡Tamborito yo te pido! ¡Nunca deje de sonar! ¡Porque con tu repicar! ¡Mi pena de amor olvidó! ¡Eres parte de mi vida! ¡Tamborito tamborero! ¡Porque así como repica, repica mi corazón! ¡Mi tamborito desde ahí va! ¡Tamborito tamborero! ¡Ay mira que sin ti me muero! ¡Tamborito tamborero! ¡Eres quien me da consuelo! ¡Tamborito tamborero! ¡Cuando tú me hablas la negra! ¡Tamborito tamborero! ¡Tú eres mi gran compañero! ¡Tamborito tamborero! ¡Ay me voy al festival! ¡Tamborito tamborero! ¡Va a sonar mi tamborito! ¡Tamborito tamborero! ¡Que llego punta cancela! ¡Vamos de tomillo carajo! ¡Ey! 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 Haciendo más grande el folclor ¡Esto es loco Lacho! ¡Tamborito, tamborero! ¡Ay mi tamborito de Seiba! ¡Tamborito, tamborero! ¡Mira que sin ti me muero! ¡Tamborito, tamborero! ¡Eres quien me da consuelo! ¡Tamborito, tamborero! ¡Ay mi tamborito!